quiero mostrar esto esto el eje de 12 y de acá afuera tiene 37 37 esto tenía casi 38 entonces cuando vos cortabas esto quedaba flojo quedaba flojo no calzaba presión pero no existía una mecha que se acepta entonces yo con la moladora o un taco con lija le gasté primero le gasté la rebarba a los dientes porque vienen cruzaditos ya de esta medida pase a esta casi y después le gasté con la moladora del costado y hasta que quedó perfecto ves entra presión la mecha sirve igual nada más que yo le gasté un poquito para que me sirva y calza presión el rodamiento después me va a servir para siempre ese agujero y si quiero para rodamiento ya tengo su medida lo único que cuando uno pule esto perfectamente derecho cuando agujerea se quiere frenar un poquito hay que ir bajándolo de a poquito y sacándole lo de adentro ves es una demostración un poco para que no se frene la mecha ahí vamos seguimos se quiere agarrar porque los dientes que son cruzados que corta más ancho que el caño no los tiene entonces también lo que se puede hacer es pasar un poquito de vela acá afuera eso hace que corra y que vaya y que se trabaje suave un poquito de vela ahí va quedando ves y si un día no le quede un chamá los dientes pueden tienen que correr uno para adentro uno para afuera faltaría solo torcer un poquito los que van para afuera porque porque si se aprecia acá hay un diente hacia adentro y uno hacia afuera para que corte más ancho y no roce la lata yo como precisaba yo como precisaba le gasté los de afuera y quedó derechito los de adentro si están curva entonces los que gasté de afuera si yo quiero volver a usarla no solo para esto la quiero usar para todo tengo que agarrar una pinza y torcerlos apenita para afuera que se llama la traba eso hace que corte flojo que no se debe que no se agarre a la madera lo que pasa es que yo lo logre hacer para que esto calce a presión y voy a contar la historia la de mi abuela la que la que creció en el campo y no fue a la escuela la que corteó sus manos sin darle pena y conquistó el arte y unir la tela en el carrero manso encontró la huella el último domingo que estuvo en ella compañera fiel madre de doncellas ella ella va por él rumbo a las estrellas no no a ella le dicen no tiene edad tiene cicatrices y un corazón pal que lo precise lleno de Dios y de años felices no no a ella le dicen pero es mi abuela y yo le canto porque en mi canto le voy diciendo que hoy la tengo en mi corazón una un corazón me Desde la armonía surgió su vida Se crió sin el padre desde chiquita Sin embargo el destino lleno de hermanos Una gran familia Dios me ha otorgado En el carrero manso encontró la huella El último domingo que estuvo en ella Compañera fiel, madre de doncellas Ella va por él rumbo a las estrellas No, no, a ella le dicen no tiene edad Tiene cicatrices y un corazón Para que lo precise lleno de Dios Y de años felices No, no, a ella le dicen pero es mi abuela Y yo le canto porque en mi canto Le voy diciendo que hoy la tengo en mi corazón No, no, a ella le dicen no tiene edad Tiene cicatrices y un corazón Para que lo precise lleno de Dios Y de años felices No, no, a ella le dicen y un corazón No, no, a ella le dicen no tiene edad No, no, a ella le dicen no tiene edad Bueno, vamos a armar esto, puse uno primero y vamos a poner la barra que va adentro, y tiene una zanjita para un seguro, después del otro lado lo mismo, rosa adentro, así que le pondremos un poquito de grasa, por si rosa en algún lugar para que roce suave. Manto oscuro en el cumial, diablos bailan chacarera, calla el canto urataú, presagiando polvareda. Espejados al litral, lundo opaca las estrellas, ceremonia ancestral, presencia salamanquera, destelló en la oscuridad, anunciando las quimeras, viento norte y arenal, abre cielo la tormenta, cuatro lunas nada más, marcan tiempo en el monte, sombra fría y soledad, misterio que ya escondé. Chesca seca de tentar al duende de los infiernos, arde el viejo quebrachal, coro de fuego y lamento. Sigilosa, zarara, cuídaselos a su monte, vigilan sin pestañear, los quitilipis cantores. Última, ché. Reza alegre el coyullal, aturdiendo la algarroba, marco de oro y antigal. ¡Se acaba! Sombra en siesta abrazadora, cuatro lunas nada más, marcan tiempo en la vida, calendario ancestral. ¡Parte viño! Magia de la tierra mía. Magia de la tierra Venidia ¡S cổenHE! Naviando para Jataguay, De un duro mistol mi tata me hizo las penas Con savia de un chañar la sangre en mis venas De su hacha mi libertad Bueno, esto lo voy a... Yo le paso una lija así con la mano Y ahora con una tabla con lija Lo vamos a apoyar Y lo vamos a ir pasando Y por acá vamos a ir viendo donde apoya Donde apoya más, donde apoya hasta que apoye Todo, 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 todo completo Hago así Y después voy a sacar Voy a dar vuelta el rodillo Para que trabaje del otro lado Entonces esta donde está la correa también quede liso Ahora voy a hacer de acá hasta acá Después daré vuelta el rodillo Y puliré la parte de la correa Mi abuela hizo cenizas de su horno de barro Con ellas me dio la fuerza de patria y trabajo Y humito a mi esperanza para que vuele bien alto De una gran mansa lluvia cayendo a la noche Se nutre la calma que mi furia esconde Cuando soy la tormenta de las injustas razones Soy raza, dolor y sangre De donde he nacido Otro de boca dura No soy del racimo En lo alma de quebracho Claro si soy argentino ¡Vamos la segundita, che! ¡X, hoy! Desviaron el cauce de todos mis ríos Cercando los brotes que nacen mis hijos No pienses que soy manso, señor Yo nunca me rindo A pesar que si vos lo me dices así Está perfecto Pero a la vez no está perfecto El círculo Salta Entonces eso lo solucionamos Una tiza Lo prendemos Ahora está todo Del color de la tiza Entonces ahora pondremos la tabla acá abajo Y pasaremos Para que gasten los lugares Que no está perfectamente circular Acá no hay Acá no hay Por más que me ganchen Yo siempre soy sombra Acá no hay Es que la donó Todavía no está perfecto Entonces hay que faltar hasta aquí De donde he nacido Otro de boca dura No soy del racimo Tengo alma de quebracho Claro si soy argentino Y ya no es tierra mía Un poco de tu alegría Chacareras alitrales Quiero volver en su día Regresame en escondido A tiempo de infancia querida Ahora voy a pasar largo de esto Más o menos Para un rolo de este tamaño Gracias por ver el video Gracias por ver el video